La segunda salida de ver, así se vio a Matt hace unas horas, como sabemos Matt se encuentra muy bien y feliz de la vida que lleva, como se informó en un video pasado sobre él y muy recientemente, después de saber el cómo se siente, se ha visto por medio de dos imágenes recientes, donde se aprecia que él salió a dar una caminata, dentro de estas dos imágenes lo vemos posando para la fotografía, y como se mencionaba, él se puede ver muy feliz, algo que los fans de Matt querían después de saber que estaba bien, era verlo, y con las dos imágenes mostradas, los fans que pedían verlo, pues ahí está Matt muy feliz. Por otro lado, se ha visto en otra imagen la amiga de ver, con la cual, él salió de excursión, donde se menciona que siempre es divertido pasar el rato, con un amigo, he visto que aquí surge una pregunta de algunos fans de ver, y han preguntado que relación tiene ver con ella, y respondiendo a esa pregunta, lo que se conoce es que ella es amiga de ver, con la cual, él ha salido como lo mencioné de excursión, pues lo que se sabe es que es su amiga, y en pasadas ocasiones había mostrado a otra de sus amigas, con la cual, él también había salido a realizar algunas actividades, para quienes tenían esa duda sobre ella, lo que se sabe actualmente, es que es su amiga, y hablando de ver, él se ha visto por medio de unas imágenes recientes, como las que aparecen, y para terminar con el video regresamos con Matt, el cual grabó un video. Cabe mencionar, que este video ya tiene varios días que se ha podido ver, esto se ha sabido de Matt, así como de ver, tú que opinas, ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.